Ingres. Rafael y la fornarina. Ingres trató varias veces el tema de Rafael, su artista preferido, captado en la intimidad del taller con la fornarina como su amante, sentada en su regazo. La apacibilidad de la escena era la misma que Ingres quería para sí, pues amó mucho a su propia esposa y sus discípulos le retrataron de similar guisa en su propio estudio. Todas las veces en que Ingres pintó este tema, mantuvo la disposición general de los elementos del lienzo. En esta variante, la muchacha no se apoya cariñosamente en su amado, sino que mira con viveza sonriente al espectador. Por la ventana abierta se ve un bonito paisaje de arquitecturas renacentistas. Los cuadros que se pueden ver en el taller del artista son el propio retrato inacabado de fornarina, hacia el que mira el artista y al fondo la madona de la silla, que Ingres admiraba por encima de otros cuadros de Rafael. Por lo demás, el tema es muy similar a otros cuadros del pintor francés.